Hoy vamos a hacer una riquísima, esponjosa tarta de zanahoria, posiblemente la mejor tarta del mundo. Lo primero, tamizamos 150 gramos de harina de trigo. Añadimos una cucharada de canela molida, media cucharada de nuez moscada, media cucharada de clavo molido, media cucharadita de sal y mezclamos todo bien y picamos 250 gramos de zanahoria. Fijaos que precisión de picado, queda súper finito, pues lo reservamos para luego. Echamos 85 gramos de azúcar. En un bol ponemos 180 mililitros de aceite. Echamos los 85 gramos de azúcar y batimos aproximadamente un minuto. Añadimos un huevo y seguimos mezclando. Y añadimos el otro huevo. Es el momento de agregar la mezcla de harina que teníamos preparada. Y añadimos un sobre de levadura o polvo para hornear. Y lo batimos todo bien. Y en muy poco tiempo y con poco esfuerzo hemos conseguido esta masa tan estupenda que tiene que tener esta textura. Añadimos ahora la zanahoria rallada. Añadimos 100 gramos de nueces picadas y media cucharadita de esencia de vainilla. Y batimos todo bien. Del total de la masa que nos ha salido vamos a dividirlo en dos partes y lo vamos a hornear para que nos salgan dos capas de bizcocho. La primera parte lo extendemos sobre un molde que hemos untado aceite por las paredes para que no se peguen. Y lo metemos al horno a 180 grados calor por arriba y por abajo con el horno precalentado durante 15 o 20 minutos. Ahora en un recipiente echamos 400 gramos de queso crema, 200 gramos de nata para montar y 40 gramos de azúcar glass. Y mezclamos hasta que quede cremoso y todo integrado. Mirad que rico y esponjoso nos ha quedado la primera capa. Hemos comprobado con un palillo que salía limpio así que ya está hecho. Y vamos a por la segunda capa. En un plato vamos a poner uno de los bizcochos y ponemos el molde sin base. Y ahora es el momento de echar el frosty que habíamos preparado con crema de queso, el azúcar glass y la nata. Echamos una cantidad generosa y lo extendemos hasta que quede completamente plano y uniforme. Colocamos la segunda plancha de bizcocho boca abajo. Se nos ha quebrado un poquito, pero no pasa nada porque ahora lo tapamos con el resto de frosty. Cuando ya tenemos la capa bien extendida, con una manga pastelera o bien con una bolsa, vamos a ir repartiendo el sirope de caramelo casero. Y os dejamos aquí arriba la receta para que sepáis cómo hacer este riquísimo caramelo. ¡Qué textura, qué color, qué sabor! Bueno, el sabor es difícil, ¿no? Desde sus casas, aunque os invitamos aquí a tomar la tarta. Bueno, pero fijaos cómo brilla. Esto está espectacular porque ya lo hemos probado. Y tenéis que ver la receta de cómo hacer esta crema de caramelo casera. ¡Guau! Vamos a probar esta tarta de zanahoria con cobertura de caramelo. ¡Guau! Ha quedado súper esponjosa. Mirad qué rico. Y a ver qué tal. ¡Guau! Impresionante. ¡Guau! ¡Gracias!